Hola, mi nombre es Silvina Salamón, yo soy directora del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados Avellaneda Lanús y hoy queremos charlar un poco de teletrabajo, específicamente cómo está regulado en nuestro país este tipo de actividad y cómo se modificó con la aparición del COVID-19. El avance de las tecnologías ha cambiado el mundo del trabajo como lo conocemos antiguamente, introduciendo nuevas formas de prestación de trabajo, o sea, dando la posibilidad de la existencia del trabajo a distancia o de realizar el trabajo a través de las nuevas tecnologías mediante técnicas de información y de comunicación y dejando un poco de lado o introduciendo en el mundo del trabajo esta nueva modalidad de trabajo, el trabajo a distancia. Actualmente no contamos en nuestra normativa normas específicas que regulen el teletrabajo, sino que contamos con un conjunto de normas que engloban en la actividad, lógicamente tenemos la Ley de Contrato de Trabajo, que es nuestra principal normativa, y junto a esta ley está la Ley 25.800, que ratifica el Convenio 177 de la OIT, que allí se promueve la igualdad de condiciones de trabajo de este tipo de trabajadores con los trabajadores presenciales. ambas reglamentaciones cubren la actividad correspondiente a los trabajadores en relación de dependencia y se incluye al teletrabajo, aunque el Convenio 177 no lo incluye taxativamente. Después tenemos la Resolución 595 del 2013, que es el programa PROPET. El objetivo de este programa fue impulsar la implementación de plataformas de teletrabajo en el sector privado que permitan recoger diferentes experiencias, identificar qué dificultades tienen estas prácticas, ver qué normativa se les puede aplicar y también evaluar qué impacto tiene el teletrabajo en las relaciones laborales en el sector privado. La idea también de este programa es promover, monitorear y propiciar la generación de condiciones de trabajo decentes para los teletrabajadores, para que tengan las mismas condiciones que tienen los trabajadores presenciales. En ese entendimiento también existe la Resolución 1552 del 2012, de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que allí se establecen, digamos, las condiciones en que los trabajadores prestarán dicha tarea en sus domicilios. Y los empleadores deberán informar a la CRT el listado de los trabajadores afectados a dicha modalidad de trabajo, el lugar y la frecuencia, o sea, qué cantidad de días van a prestar trabajo de esta manera, qué cantidad de horas, qué posiciones o qué tareas se les asignan a este tipo de trabajadores, ya sean tareas administrativas, tareas de venta, tareas de telemarketer. Asimismo, esta reglamentación también establece que se deben proveer una silla ergonométrica, un extintor portátil contra incendios, un botiquín de primeros auxilios, una almohadilla para el ratón del mouse y también un manual de buenas prácticas de salud y seguridad del teletrabajo que ha reglamentado el Ministerio, donde, bueno, es un poco o una herramienta para que este tipo de trabajos se realicen dentro de un marco de buenas prácticas. También se recomienda a los empresarios firmar un convenio o un acuerdo con los trabajadores para que el trabajador exprese allí su voluntad de haberse sometido al trabajo en forma remota y también allí se deberá consignar, como ya dijimos anteriormente, el lugar de prestación de trabajos, definir el tiempo, también detallar el equipamiento, que es muy importante, y la compensación de gastos, ya que el equipo se lo puede orientar la empresa o puede utilizar el mismo equipamiento del trabajador. Lógicamente, el tema de la banda ancha, para ver si va a utilizar su banda ancha, si o si no, va a haber una compensación de gastos de este tipo de formas de trabajo que se incluyan. También se va a establecer la forma de monitoreo que va a tener el empleador respecto a ello y el derecho a la desconexión. El derecho a la desconexión resulta de vital importancia toda vez que permite al trabajador continuar con su vida familiar y con su vida recreativa y no estar todo el tiempo sometido o sin un marco previo de cuántas horas va a estar conectado remotamente. Y con la aparición del COVID-19, esta forma de trabajar, digamos, se encontró o se reglamentó para esta nueva situación, no ya de lo que veníamos charlando anteriormente, sino que mediante la resolución 219 del 2020 del Ministerio del Trabajo, en su artículo 5, reguló la necesidad de contratación de personal mientras dure la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio y se establece que esta tarea será considerada extraordinaria y transitoria en los términos del artículo 99 de la Ley de Contrato de Trabajo, siendo esta una herramienta de modalidad de contratación eventual muy importante frente a la necesidad de contratar nuevos teletrabajadores y frente al cambio circunstancial de la tarea empresaria donde hoy se ven obligados a la contratación de este tipo de trabajadores para poder continuar con un montón de tareas que se pueden realizar en forma remota. Y acá también la Superintendencia de Riesgo del Trabajo dictó la resolución 21 del 2020 donde se habilitan a los trabajadores a realizar prestaciones laborales desde el domicilio particular en el marco de la emergencia sanitaria y allí también las aseguradoras de riesgo del trabajo y los empleadores deberán denunciar la nómina de trabajadores afectados a este tipo de trabajos, el domicilio donde se prestan la cantidad de horas que van a la cantidad de horas semanales que los trabajadores van a realizar sus tareas y el domicilio denunciado será considerado como ámbito laboral a los efectos de la 24.557 sobre riesgo de trabajo. Y por último, se dictó la resolución 29 del 2020 que esta resolución establece un modelo digital de afiche informativo sobre medidas de prevención específicas acerca del COVID-19 y de todos sus efectos y cuáles son sus medidas de prevención como las que ya venimos escuchando, del lavado de manos, de la utilización de alcohol en gel y de qué se trata fundamentalmente el COVID-19. Es toda una ficha digital que los empleadores deberán proveer a sus trabajadores ya sea con los medios digitales o de las personas que estén exceptuadas o de las empresas que estén exceptuadas del aislamiento deberán colocarse en el establecimiento donde se presta trabajo. De esta manera quisimos acercarle un poco los lineamientos de las normas relativas al teletrabajo como unas primeras ideas de cómo funcionaba antes de la pandemia el teletrabajo o qué normas había o cómo estaba regulado y qué pasa hoy con esos trabajadores. En realidad lo que la normativa hoy prevé es la contratación de nuevos trabajadores, no de trabajadores que ya estaban trabajando en forma remota. Digamos que esta reglamentación eventual se implementa para que las empresas puedan contratar trabajadores en forma eventual atento a la existencia del COVID-19. Bueno, gracias y esperemos encontrarnos en otra oportunidad.